Música Bueno, aquí tenemos lo que es recibiendo lo que es la antorcha centroamericana ahorita la lleva el señor alcalde municipal en el relevo ya se le cedió a un scout Música Esta es la primera vez que cubrimos este tipo de eventos cívicos y se lo compartimos a todos nuestros amigos quesaltecos que están alrededor del mundo a través del facebook ya estamos sobre a una cuadra para llegar al parque morante de quesatepeque podemos observar la logística que se ha implementado en esta ocasión el señor alcalde va a ser estudiado Recto 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ¿qué es? Ese es el recorrido que lleva la anchocha con torno a la cruz al Parque Morán acudicándonos con ese calor con ese fervor de unidad con ese entusiasmo de estos jóvenes que van corriendo y que han salido desde sus casas desde las 4 de la tarde para poder estar conscientes esta noche es eso lo que queremos los pisaltecos realmente unirnos en este día tan especial en este día que se unen los pueblos centroamericanos se unen los que son los países centroamericanos con esta antorcha la reciben la que es el señor alcalde en este momento para hacer lo que es la entrada triunfal lo que es al Diosco así que y nosotros los quesaltecos lo recibimos con ese fuerte aplauso por favor es ese juego ese juego ese juego que nos cune realmente bienvenidos a esas palmas por favor ahora se queda ese juego que saltepeque para las y esas palmas enense que está en serga una que necesitamos que no le da una una estupidez Este fuego de dictónica, de paz, de tranquilidad, sigue lo que es la reinada con otra melodía, por favor. Así que bienvenidos, bienvenidos a todos esos atletas que han recorrido kilómetros para traernos ese fuego verdadero que necesitamos en Quezaltepeque, a todos aquellos que realmente creemos en la libertad, en la paz de los pueblos centroamericanos, estamos presentes para construir lo que es... ¿Qué tal señor alcalde? ¿Cómo hacían participar en este acto cívico? Bueno, muchísimas gracias, un efusivo saludo para todos mis hermanos que salteco, verdaderamente es lleno de alegría el recibimiento con esta masa poblacional de personas que hacen posible una encantadora participación dentro de la antorcha centroamericana, símbolo precisamente de la unión del Istmo Centroamericano y de los pueblos que conformamos esta América Central. Lo vemos bien atlético, ¿desde dónde viene corriendo? No, venimos desde el relevo realmente, sí, el recorrido es bastante largo pero yo solo hice el relevo, el último lo relevo. Bueno, muchas gracias. Aquí tenemos también al jefe de la delegación, ¿qué se siente participar en este acto cívico? La verdad es de que muy alegres de estar celebrando con toda la comunidad, de la comunidad educativa, de la comunidad que se afecta, y es precisamente para fomentar estos valores cívicos que se han estado perdiendo, pero no debemos enviar este tipo de actividades que son las que tenemos que comentar para recantar los valores cívicos. Muchas gracias. Bueno, y una parte de las impresiones de los protagonistas, acá tenemos la concha, ya está. ¡Chao! Muy bien, ya está. Mucha gente. Vamos a ver la cantidad de personas que hay. Así que esperamos que este repuntaje les haya gustado de lo que es la llegada de la antorcha centroamericana acá en Quezaltepeque de la Libertad. Desde Parque Morán De Quetzaldefec Se despide con todos ustedes Jason Garvey Para todo el mundo